En cuanto a acciones contra la delincuencia organizada, aquí tenemos el efectivo que está desplegado en todo el territorio nacional por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Aquí está el efectivo real con el que contamos, la Secretaría de la Efeza Nacional con 165.400 hombres, la Secretaría de Marina 61.406 hombres y la Guardia Nacional 94.776 hombres, haciendo un total de este efectivo de 321.636 hombres para el combate a la delincuencia, cubriendo una serie de misiones que ahorita las vamos a ver. Como fuerza operativa de este efectivo real tenemos por parte de la Secretaría de la Defensa de la Guardia Nacional 71.094 elementos, por la Secretaría de Marina 19.493 hombres, la Guardia Nacional 70.793, haciendo un total de fuerza operativa de 161.380 hombres. Estos hombres se despliegan en el territorio para cumplir todas estas misiones que ustedes observan aquí en la lámina. Para atención a emergencia sanitaria, ahorita para el COVID-19 tenemos 18 mil 632 hombres apoyando esta actividad. En el Plan de Migración y Desarrollo, en las fronteras, 12 mil 465 elementos. En erradicación de plantillos denervantes, cuatro mil 157 elementos. En los mandos especiales, que también tienen actividad en seguridad o en ámbitos de erradicación, 806 elementos. Dando seguridad a las instalaciones estratégicas de diverso tipo del país, tenemos siete mil 750 elementos efectivos que están dando seguridad a los ductos de Pemex para evitar el robo de combustible. Tenemos tres mil 684 hombres. En el despliegue local que mantienen los mandos territoriales, tanto militares como navales, para cubrir diferentes servicios, tenemos siete mil 659 elementos. En operaciones para construcción de la paz, 69 mil 279 hombres haciendo esta actividad. En la seguridad a las litorales del Golfo y del Pacífico, seis mil 451 hombres. En actividades de cuarta general, que son también personal que atiende diferentes misiones vinculadas a la seguridad, mil 80 hombres. Mantenimiento del Estado de Derecho en la mar. Para esta actividad existen dos mil 47 elementos para protección portuaria. Se están destinando 680 elementos para cubrir esta protección. Efectivos de búsqueda, rescate y vigilancia, 456 elementos que realizan esta misión. También tenemos 78 aeronaves de la Fuerza Aérea desplegadas, 215 buques y embarcaciones por parte de la Secretaría de Marina y también 35 aeronaves que tiene desplegada la Guardia Nacional. El total de este efectivo desplegado son 135 mil 146 hombres en estos momentos haciendo funciones de seguridad en el ámbito de todo o en el territorio nacional. Sedena tenemos 48 mil 759, el 69 por ciento de esta fuerza, de este efectivo que tenemos por acá. Semar, 15 mil 594, el 80 por ciento de sus efectivos. La Guardia Nacional, 70 mil 793 hombres, tiene desplegado la totalidad de sus efectivos operativos. Tenemos disponible para poder reaccionar en el ámbito de la seguridad en otras misiones diferentes a estas o reforzando por algún motivo estas misiones. Tenemos por parte de la Secretaría de la Defensa 22 mil 335 hombres, por parte de Semar 3 mil 899 hombres, haciendo un total de 26 mil 234. También este personal se emplea para hacer el relevo de los efectivos que tenemos en el cumplimiento de estas misiones, para darle algún descanso o destinarlos a otra actividad diferente, los efectivos desplegados. Esto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.